tipo de jugada justo. No le queda otra que apretar. Te doy toda la razón, Carlos. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Perfecta esa entrada! Intenta colar ese balón. ¡Avanza junto al lateral del área! Balón para arriba. Pelea codo con codo contra su marcador. ¡Sólo le queda el dira! ¡Y es gol! En un enfrentamiento como este, sólo podía haber un ganador. ¡ Nacional! ¡ hug! ¡ ¡Aquí se haga el주세요! ¡ failure a mi mano, por mucho dios! ¡ noti! ¡ERRT, LA-AR UNHALDE! ¡ERRT, LA-AR A من dren? ¡ERRT, LA-AR ANUTA! ¡ERRT, LA-AR, A FX! ¡ERRT, LA-AR. ¡FORT DE, LA-AR, A SUS. Gracias por ver el video.